FAUSTO TANTE VILLANUEVA 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 Y yo creo que ese tiempo vendieron a 100 soles hectáreas Y nosotros pidemos a la empresa, la empresa es grande Una empresa cajamarquina Por lo cual pidemos nosotros O pido yo como gerente de la empresa FADIN Que nos dé directamente la empresa Hay empresas también que crecieron día en día como nosotros Y prácticamente también nos den la oportunidad De trabajar con ellos directamente Que también le podemos dar nuestro producto Que también tenemos nuestro camioncito que es de FADIN Tenemos una camioneta también de FADIN Para trasladar a la gente Para trasladar a los trabajadores De los que estamos trabajando Nosotros como FADIN nos hemos dedicado al producto Nosotros prácticamente estamos preparados Para ampliar a otras empresas O a otras entidades No solamente a empresas También de repente a las provinciales A las distritales A las municipalidades Y también nosotros como empresa Damos, le digo, refrigerio También podemos abastecer La oficina está en La Molina En la obestación, las terracitas Ahí está la oficina Ahí nos encuentran Ahí nos ubican la gente Que quiere nuestro producto Que necesita nuestro producto Nosotros estamos aptos y dispuestos a abastecer La papa amarilla Es mucho mejor Para papa frita también También para la papa Para esto El aplastado que lo llaman Tenemos lo mejor Y también para el caldo Es mucho, muy rico Y la papa también Sancochada es muy rico Tiene sabor Es muy hermoso Y no se hace derrogar un poco Para el hielo Lo abastece el hielo Lo corrige el hielo Y entonces por lo cual Esto es mejor Ahora no Miren Nosotros la papa amarilla Se da a los seis meses Nosotros hemos sembrado En marzo hemos sembrado Cuando todavía está lloviendo Garugando Y ya lo ha dejado en flor Y lo hemos dejado un poquito Que se madure Porque ahorita El tipo de mercado De la papa está un poco Medio bajo Lo hemos dejado un poquito Que suba Pero se mantiene Pero como le digo Ya se nos están pidiendo El día en día El recurso Tendremos con nosotros Morital Como sea Abastecer Como sea esa empresa